Desde la Campiña transmite Liso Estéreo La música, las canciones, el sentimiento Liso Estéreo, desde la web Y uno tiene que reconocer que este porque no funciona Amén, ya funcionó Lo único que fue, que el golpe fue en la mosquera Juanito se vino muy agresivo Juanito vino muy agresivo Y Paco no se vio entrega Y le di en la nariz Ay que mamonazo Vamos con queja entonces No, la que se tiene que quejar ya es ella La queja ya es ella, no usted Vámonos con queja Pero yo si soy de Marla Y fue ella No vuelvo al programa No, ya No vuelvo Bueno, mejor dicho En Facebook me encuentran como Lorena Acevedo O Lorena Acevedo Y en Instagram como Lorena Acevedo Music Dos, sí Dos, sí